¿Qué onda Recreadores? ¿Cómo están? Me imagino que emocionados en esta temporada de regreso a clases y justo por el regreso a clases es que les traigo este video demostrativo de algunos útiles escolares que compré y quería ver cómo funcionaban o en este caso cómo es que pintaban. Tengo algunos marcadores, resaltadores y lápices de colores de diferentes marcas que me llamaron la atención y veremos que tal están. Por ejemplo, les voy adelantando que estos marcadores Crayola Colors of the World no me gustaron, no son para nada lo que esperaba, pero en un momento les platico por qué. Voy a usar esta libreta para ahí hacer las pruebas de color. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram, me encuentran como arroba rick-abrego. Y comienzo con estos marcadores pastel de la marca Muppet que dicen ser de punta flexible y que por lo que vienen en el empaque se puede hacer lettering con ellos, ya veremos. Lo saco del empaque. Vienen cuatro colores, morado, rosa, salmón y amarillo. La verdad es que el barril sí me gusta, se ven bonitos y en la etiqueta dice flex. Lo destapo para ver cómo es la punta y vean, es como una punta plana súper delgadita. Y yo creo que por eso es que es flexible. Y ahora comienzo a hacer las pruebas de trazo y de color. Así es como pinta el morado. Y pues sí cumple lo que promete, la punta sí es flexible y se dobla sin problema. Sigo con el rosa, el salmón y el amarillo. Son colores muy bonitos y muy brillantes. Y ahora voy a tratar de hacer lettering con ellos, escribiendo amor. Miren, este es el resultado. Creo que sí es posible hacer este tipo de letra, pero no es tan sencillo. Como que sí tienes que tener una técnica para poder manejarlo y que se distingan las líneas gruesas y las delgadas, pero dentro de todo sí me gustaron. Ahora voy a probar estos resaltadores de texto de la marca Sharpie. Son marcadores delgados y este empaque viene con cuatro colores. El clásico amarillo fosforescente, turquesa, morado y común rosa neón. La punta es biselada de un tamaño promedio. Y en la libreta hago la prueba de color. El morado, el amarillo fosforescente, el rosa o magenta neón y el turquesa. La verdad también me gustaron. Creo que cumplen su función, que es resaltar textos, en especial el clásico amarillo fosforescente. Y siguiendo con los resaltadores Sharpie, también tengo estos que son más gruesos. Fíjense que estos me recordaron unos marcadores de los noventas. Por la forma siento que se usaban en ese entonces, o como que yo tuve uno, pero no recuerdo bien. De estos vienen cuatro colores. Lila, naranja, verde y turquesa. Y miren, la punta es igual biselada, pero más gruesa que los anteriores, lo que creo que los hace más cómodos. Hago las pruebas de color en la libreta. Primero el lila, que si se fijan bien es un tono diferente al resaltador de arriba, aunque los dos son marca Sharpie. Después el naranja, el verde, que este se ve muy fosforescente, pensé que iba a ser más pastel, y el turquesa. Y pues sí, estos también me gustaron, en especial el lila y el turquesa. Ahora voy a probar estos marcadores Big Intensity, de doble punta, que también vienen como en tonos pastel. Miren, una de las puntas es de pincel. Y la otra es una punta fina, que parece más como una punta de lápiz de color. Y en una nueva hoja hago las pruebas de color. Y solo las voy a hacer con la punta de pincel, que creo que es la que más nos interesa. Primero el morado, después el amarillo. Y hago los ejercicios para el lettering, de las líneas que suben son delgadas y las que bajan son gruesas. Después el verde, que la verdad este tono de verde no me encanta. El rosa, azul, que se ve muy fuerte. Y el salmón. Y pues evidentemente voy a ver qué tanto funcionan para hacer brush lettering. Pues fíjense que si tienen buena punta, y funcionan muy bien para hacer brush lettering, si me gustaron. Y seguimos con estos marcadores de crayola de colores del mundo, que se supone que vienen en colores de todos los tonos de piel, desde muy claras a muy oscuras. Y como les platicaba no me encantaron, y puede ser porque yo esperaba otra cosa, pero en realidad no son malos. Miren. Vienen divididos en tres paquetes diferentes. No sé realmente a qué se debe esto, pero me pareció extraño. Cuando los sacamos de las cajitas, vienen de esta manera. Y para que se den una idea, son más delgados que los crayola super tips. Y la verdad, no se ven tan de buena calidad. Yo creo que justo por este tema es mi desagrado. La punta de estos marcadores también es súper delgadita. Como que me da la impresión que son más para escribir que para colorear. Vean la punta. Y esta es la comparación con un crayola super tips. La verdad, si hay una gran diferencia. Y comienzo a hacer las pruebas de color con este primer paquete, que es el verde oscuro. Para ser honestos, la calidad de la punta y de la tinta sí es muy buena. Solo me hubiera gustado que la punta fuera más gruesa. Vean, como les dije, hay de todos los tonos de piel. Sigo con el paquete verde claro. Que aquí se ven tonos como más rosas. Y así es como pintaron todos los marcadores. Como les digo, sí me gustó mucho la calidad de la tinta y los colores de la tinta. Solo me hubiera gustado que las puntas fueran más gruesas. Y por último vamos a probar estos lápices de colores de la marca Norma, que se llaman línea premium y que dicen ser ultra suaves. El paquete trae 15 colores. Son negros y la parte de arriba es del color del grafito. Y viene uno bicolor, blanco y negro. Y comenzamos a hacer las pruebas de color. Primero el negro, azul marino, azul rey, morado, café, turquesa, rojo, naranja, amarillo, verde, rosa, rosa más bajito, verde bajito y salmón. Y son todos. Fíjense que sí se sienten muy suaves y colorean muy bien. Por la misma suavidad este tipo de colores se desgastan muy rápido, pero es muy sencillo colorear con ellos si me gustaron. Y eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta revisión de útiles escolares y comentenme ustedes cuáles tienen o cuáles se comprarían y qué les gustaría ver en los próximos videos. Nos vemos. Besos. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!